Por fin, después de tanto tiempo de espera, tenemos nueva versión de Emuleg, la que sería la versión 4.7. Una gran noticia para el mundo de la emulación y desde este canal agradecer a Shanti y al equipo de desarrollo el retomar el proyecto. Y como viene siendo habitual en el canal, en el vídeo de hoy vamos a ver la lista completa de novedades, yendo de menos a más, empezando por los fixes o soluciones a problemas más habituales y terminando por las funciones más punteras. Pero antes, un mensaje del patrocinador del vídeo de esta semana. Hoy en día, trabajar con documentos PDF es algo que forma parte de nuestra vida cotidiana y es necesario tener algún tipo de software con el que poder trabajar estos documentos. Ya existen programas que realizan estas funciones, pero sus precios son algo elevados. Es aquí donde entra UPDF. UPDF es una herramienta completa para edición de documentos PDF, con un interfaz muy muy intuitivo, donde podrás resaltar, modificar sin alterar el formato original, agregar imágenes, botones que ejecuten acciones o enlazar hipervínculos a páginas web. Otra ventaja que tiene UPDF es que tendrás posibilidad de guardar y exportar a una amplia variedad de formatos. Además, tienes una opción muy potente, la opción de asistencia de IA o Inteligencia Artificial, para ayudarte a resumir o trabajar con dichos documentos de la manera más fácil posible, sin complicarte la vida o tener que aprender complicados procedimientos de uso. Y todo esto a un precio muy reducido en comparación con otros programas. Os dejo en el comentario fijado enlace para poder adquirir este programa con un 67% de descuento. Gracias UPDF por patrocinar este vídeo. Una sección que viene siendo obligada en este tipo de vídeos de novedades de sistemas es la clásica advertencia. Lo primero, aconsejar de que si ya tenéis una versión de Mule completamente configurada y os funciona perfectamente, dándoos lo que necesitáis. Mi consejo personal es que no lo cambiéis y en el caso de que os queráis embarcar en una actualización, bien porque veáis una característica que os interese o bien porque os guste simplemente trastear, es simplemente vital que hagáis una copia de seguridad. De ese modo, si metemos la pata o no funciona como nos gusta, siempre tenemos la posibilidad de dar un paso atrás y recuperar lo que ya teníamos. Una vez hecha esta advertencia ya clásica en este tipo de vídeos, continuamos. El primero de los puntos a tratar será el de fixes o soluciones a problemas. Por aquí a la izquierda os iré poniendo la lista completa de cambios y de esta sección podríamos destacar. En primer lugar, arreglos en la configuración de controles. Por un lado, la autoconfiguración del mando de PlayStation 3 en Emulation Station y por otro lado, las configuraciones de los mandos para los emuladores Hipseus y Advance MAME. En segundo lugar, tendríamos soluciones a problemas de audio que ocurrían en viejos Amlogic, así como problemas que teníamos en Emulation Station con las resoluciones 480 y 576 en vídeo compuesto. Antes de continuar, un pequeño inciso, ya que en breve sacaremos el vídeo de instalación completa de Emulec 4.7 desde cero con la personalización básica, ya que hace ya bastante tiempo que hicimos el tutorial con la versión 4.0. Como era de esperar, esta nueva versión de Emulec trae consigo un paquete completo de actualizaciones en cores o emuladores. Lo primero es la actualización de RetroArch a la versión 1.16 con el consiguiente update de la mayoría de los cores Libretro asociados. Por otro lado, una actualización de un buen puñado de emuladores standalone de los que podríamos destacar Dolphin, Javasanshiro o Flycast. Y por último, también se actualizan algunos ports como Reminiscence, F-Wolf o Sonic Mania. En tercer lugar, tendríamos el apartado de modificaciones. De la lista de cambios que os dejo en pantalla destacaríamos, en primer lugar, una modificación interesante, ya que se mejora el soporte de mandos Bluetooth. Se actualizan el Kernel y el SDL, algo de esperar. En general, se mejora la autodetección de mandos, añadiendose autoconfiguración de mandos en los emuladores PPSSPP o Javasanshiro. Y por último, dos funciones que interesan bastante a los amantes de los CRT. Y es, por un lado, el ajuste de framebuffer y redimensionamiento. Y por otro, el soporte de resoluciones 480i en Emulation Station. Y la última sección que a muchos de vosotros os interesará más es la sección de nuevos cores o ports. El añadido estrella de este emulek 4.7 es que se añade la plataforma FM Towns, el PC de Fujitsu. También tenemos la inclusión de Libretro Sharp X1. Se vuelve a añadir Libretro Llevasanshiro. También tendremos Libretro Virkon 32. Se añade el emulador SameDuck para emular la consola MegaDuck. Y por último, ojito, porque llegan los ports de Fallout 1 y Fallout 2. Dos auténticos juegazos del rol isométrico. Conclusiones, pues esta nueva versión, la 4.7, que hace especial hincapié en mejorar la autoconfiguración y detección de los mandos. Por supuesto, hace una actualización completa de RetroArch con sus cores Libretro, así como los emuladores Standalone. Algo lógico, dado el tiempo que ha pasado desde la última versión. Y con la inclusión final de algunos cores o emuladores bastante interesantes. Especialmente estos últimos ports de Fallout 1 y Fallout 2. Con mención especial al framebuffer y las resoluciones para videocompuesto. Para los que quieran jugar en un CRT de toda la vida. Espero que este repaso de novedades te haya gustado o te haya servido. En ese caso deja un me gusta y comparte, ya que ese es el mejor regalo para ayudar al crecimiento del canal. Comenta por aquí abajo y suscríbete, dándole a la campanita, para estar al tanto de lo que viene. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retro Lovers!